En Terredi, Indetenible Miren, hay noticias que son lamentables, como siempre yo lo digo pero debo decirles, todos ustedes conocen la madre perdón, el caso de la señora que dio a luz sextillizos aquí en la República Dominicana pues hoy, lamentablemente, murió uno de esos bebés murió porque había nacido de un kilo un kilo viene siendo más o menos una o dos libras y media más o menos, aproximadamente y murió, murió en el día de hoy y así lo informó la junta médica del hospital materno que se llama Reinaldo Almanza así es que se trata de un recién nacido este era el número 6 de sexo masculino y con un peso de un kilo que se declaró muerto a las 7 y 30 de la mañana de hoy al presentar cambios hemodinármicos producido de un trastorno hemorrágico infracranial luego de sobrepasar positivamente el proceso respiratorio e iniciar alimentación pese a que los recién nacidos tienen tratamiento preventivo para las hemorragias sobre todo la extracranial no hubo forma de mejorar su condición clínica producto de su nacimiento prematuro hasta producir una hemorragia grado 2 asimismo, el fallecimiento del niño ocurrió en el plazo establecido dentro de las 48 a 72 horas que es cuando se presentan las mayores complicaciones del prematuro y su peso extremo y por consiguiente entre los sextillizos había dos con peso extremo condición que empeore el pronóstico del paciente el sextillizo 4 hay que aclarar solo tiene un peso de 992 gramos por lo que ese pronóstico es de sumo cuidado por lo que se le da un riguroso seguimiento hay que tener mucho cuidado gracias señor director ustedes saben que estos recién nacidos necesitan de un cuidado especial porque incluso cuando nacen con esa con ese peso pero miren hablando de fallecimiento hoy recibí la información y ya todos ustedes creo que la saben también de que un recién nacido wow murió también que es hijo del famoso merenguero Quinito Méndez si así como se ve triste el señor Quinito en esa foto hay que decir que murió un hijo del merenguero Quinito Méndez y de su esposa Magda Paniagua esta información fue ofrecida por el periodista Joseph Tavares quien dijo que el recién nacido había sido nombrado Adiel de Jesús agregó que el niño no pudo superar los problemas respiratorios con los que nació el líquido acniótico que permite al feto moverse dentro de la pared del útero se le pasó a los pulmones lo que le provocó inconvenientes respiratorios según explicó el periodista Joseph Tavares este periodista asimismo indicó de que el padre estaba muy acongojado estaba muy triste y es normal porque después de nueve meses y unos días más de espera y usted entonces tener que recibir la noticia de que ese niño murió por complicaciones de salud a uno realmente le causa un trastorno pero bueno vámonos un poquito a las noticias que tienen que ver con el ámbito de la justicia ustedes han oído hablar de un caballero un regidor que está siendo juzgado por unos asuntos de sicariatos y unos asuntos que tienen que ver con los choferes y unas bandas y unas cosas ahí que uno bueno yo no me gusta meter mucho en eso porque es un asunto de la policía pero hoy se conocía un habeas corpus contra este personaje el regidor y ya ustedes saben que la policía la fiscal el relacionista público el mismo procurador fiscal todo el mundo había hablado sobre este caso y había dicho que sí que era un sicariato que había que estaban envueltos dirigentes choferiles y sobre todo involucra a una institución como es la una trafín que es una institución que apoyó al presidente Anilo Medina pero resulta ser que este habeas corpus si me busca la otra imagen señor director mírenlo ahí ese caballero que está ahí estaba pidiendo su habeas corpus que había sido interpuesto por los abogados sin embargo el juez de la octava sala penal del distrito Teófilo Andújar rechazó este miércoles un recurso de habeas corpus interpuesto por los abogados del regidor por Pedro Brand Erickson de los Santos Solís acusado de dirigir una red testicario la cual se le atribuye unas 5 muertes el magistrado Teófilo Andújar rechazó el recurso por considerarlo improcedente y carente de base legal wow los abogados del imputado exigían la puesta en libertad del regidor alegando que su detención es ilegal porque nunca se emitió una orden de arresto en su contra además de que ya se venció el plazo de las 48 horas que establece la ley para conocerle medidas de coerción el abogado José Rafael Arita alegaba que su defendido estaba bajo arresto desde el 28 de enero alegando que fue rechazado por el juez quien explicó que el regidor se encuentra bajo arresto desde el 4 de febrero y que la medida de coerción no se ha conocido porque los abogados del acusado recusaron a la jueza Swinda Brito que la iba a conocer el caso bueno eso está en veremos vamos a ver que pasa con este regidor y algunas situaciones que se puedan presentar ya en lo adelante parece que el regidor va para el bote pues miren cambiando un poquito de tema me alegra muchísimo que el ministerio de deportes siga haciendo el trabajo que ha estado haciendo porque el domingo pasado iniciaron un diplomado en recreación ustedes saben que hay un plan nacional de recreación que lo ha tratado de llevar a cabo este ministro el doctor Jaime Davido puede quitar esa foto por favor señor director esa foto era de la otra información entonces resulta ser que ya no te preocupes no hay foto del ministro de deportes aquí todo el mundo sabe quien es el ministro de deportes que resulta que esa institución el ministerio de deportes está haciendo lo que debe hacer para los fines de rigor para los fines de lugar en cuanto a la recreación y su plan nacional de recreación hay unos 40 jóvenes que están de las diferentes provincias que están participando ya en un curso que tiene una duración de unos dos semanas así que esperamos que de ahí salgan los próximos recreólogos a nivel nacional y es importante señalar que después de ese curso van a hacer un curso internacional 30 de los 40 se van a elegir 30 para hacer un curso con profesores internacionales y en ese mismo orden hay que decir que el ministro de deportes o el ministerio de deportes está apoyando el baloncesto de ato mayor el baloncesto de ato mayor leo la cita citada en este caso por la academia de baloncesto Ricardo Barceló con el respaldo del ministerio de deportes celebrará el torneo de baloncesto femenino superior con refuerzo de ato mayor a partir de las 7 de la noche del 20 de febrero en el polideportivo Héctor Viquingo Monegro así que ya lo saben señores ustedes los ato mayorenses a disfrutar del deporte en grande superior del baloncesto femenino a partir del próximo 20 con el auspicio del ministerio de deportes así que nosotros continuamos con este su espacio Gente Ready no se muevan Gente Ready indetenible